¡Madre mía, madre mía! Quiero ver una cosa aquí Estas 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 Que se rayan, tío, chito No se rayan, que flipas cuando cambia Erro es de extremo Ah, no get it ¿Vas a guardar? ¿Cómo pasa lo que pasa? Vamos a jugar a Rivals ¿Qué? Preparado esto Que me ha salido gratis Así ¿Qué? ¿Por qué no intentarlo? Ahora de cono, máximo 86 Me ha salido gratis Todo esto lo tenía Creo que lo único que he comprado ha sido a Brozovich Y ya está Todo lo demás Gratis Esto es mío, menos este Sí, he comprado este Ya está Vamos a intentarlo A ver que sale No sé Un icono ahí Yo que sé Yo que sé Yo que sé O sea, regal A ver si subimos La cuarta Complicado Pero bueno One moment Vamos a darle Vamos a darle A ver lo que pasa hoy Está bien Está bien ¿No? Pues para adelante 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 Saludos a todos los amantes de este maravilloso deporte llamado fútbol Hoy toca dosis de pasión, de emoción, de vida Hoy toca 90 minutos de espectáculo Que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios Que ya saben Lama y González les perseguimos Sabemos que hoy habrá mucho fan de Division Rivals Pegado a la pantalla Este partido promete ya que en el calentamiento hemos visto a los dos equipos con muchas ganas A ver si hoy consiguen plantar la escala Algún día tendrá que cortarse la racha Pero ahora mismo este equipo da miedo Aubameyang la pone al hueco La afición ya correa los nombres del once titular Empezamos con Emiliano El Dibu Martínez en la portería John Stones en la defensa con Rubén Díaz Y en punta saldrá Aubameyang ¿Cómo va a jugar el equipo visitante Antoñito? El suizo Coble estará hoy en la portería Eo jugará la defensa con Frimpón como carrileros Y para materializar las ocasiones el escogido será Luis Muriel A ver si puedo cambiar a puto de John A puto Su calidad No es de los que se pone nervioso delante del portero Casi que al contrario le gusta estar ahí Abameyang El juego se para pero aún no sabemos Que va a pitar el árbitro Con el número de voto Con el número de voto Con el número de voto Es joven Agumeyang sin oposición para tirar Esto es un señor Madre mía como lo ha hecho Miren los aficionados de pie Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 señoras y señores Frenkie de John Tonelli conduce el balón Tonelli Aquí la tiene Gol, 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 gol Han vuelto a entrar en el partido Vamos, vamos, vamos Vamos Hay amigos La posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le habría brindado Tras este gol Vuelven las tablas al marcador En pata 1 Liss Guau, que pena. Joder, bueno, vas a correr todo el rato. Guau, pata tú de tonto esto. Creo que era Casemiro, tío. Quítasela ahí, tío. Quítasela pierna. No sé quién es Casemiro de... Qué pena de pase, tío. Sí. Sí. Era Royce. Era Royce, tío. Paliña. La toca Fouder. Abumillán. Es avance puede ser peligroso. Pierden la posición y jugará el rival. Casemiro, sí, tío. No sé si me tiene a Casemiro de defensa o algo. Esa central o qué, no sé. Pues otro, es que no sé, no... No tiene pinta, eh. Tiene pinta Casemiro de defensa y está. Tiene pinta. ¡Gol, gol, gol, gol! Llegó el empate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y empatan el encuentro a puntitos de escuchar el titido final de la primera parte. ¡Mazazo de los grandes! Y con este tanto nos ponemos dos, dos. Dime cuánto más, Antonio. Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Gracias, Antonio. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Llevamos los mismos tiros. Llevamos todo igual. Vamos, vamos, los equipos han descansado y el público. Ya se ha comido el bocata. Todo listo para continuar. Ahora les toca defender. ¡Entre en zona de peligro! ¡¿Con qué clase están jugando?! ¡Tienen los movimientos ensayados y no los pierden! ¡Oh! ¡Es John Stones! ¡John fucking Stones! Oh, desgraciado Casemiro me ha chocado ya al jugador Para que no se fuese, tío Estoy riendo La puta Lo digo cuando hacen eso, tío Allá va la pelota buscando Alguien que va al remate Hasta tú recién levantado paras eso Sí, mira que yo tardo en espabilarme A ver, Casemiro, tío No ¿Esto qué coño es? A Casemiro cuánto corre tú Claro, lo tengo en Lenzi, supongo Por eso lo tiene el fence Quedan 30 minutos para el final Cagada No te lo he visto, hijo de grano Sabía que ibas a pasar, de ahí no iba a tirar O sea, estaba claro Vas a tirar de ahí, estás enfermo Ahora no estoy haciendo una puta mierda Y este tío me la está lía Voy a salir de aquí Salir de aquí, va Joder Que intercepción también medida Hay que sí, que vas a correr por la banda Que sí No creo que eso haya pasado Entre dos defensas así de fácil No, eso y no pasa No puedo salir No tiene presión puesta, tío Ay no, ay no, ay no Ya Pásala, 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 por favor Dios Eso es Vamos Vamos han conseguido adelantarse y ojito ese tanto puede ser definitivo porque ya queda muy poquito para el final pero te fuiste con el lateral lecciones tonto pero el poco a ver así un partido de pollo a trotera factores a alguno tendrá que perder ese año cuando yo ganado seguido alguno tendré que perder a salar o qué y bienvenido a salva río de boca bienvenido a buenos aires hoy estamos en uno de los templos del fútbol estamos en la bombonera somos la may gonzález y le vamos a dar las gracias algo más algo más poder chaval pero aquí pita no 10 me la ha regalado se la voy a devolver a disfrutar de un gran choque que ganas tenía de que llegara el partido venga coño que te la iba a devolver te la iba a devolver te la iba a devolver ya está ahora sí estamos bien ya y el equipo visitante apuesta por G11 Antonio el suizo Coble estará hoy en la portería EO jugará la defensa con Frimpón como carrileros y para materializar las ocasiones el escogido será Luis Muriel oh suameni ese es cristiano y roba el cuero quita el pase es interceptado Mendy atención con el ataque del Velvet Touches que sea flojo tío que sea flojo tío lo juega está intentando provocar el fallo del rival la jugada prometía y lo digo bien prometía porque ha acabado en nada chaval como viene es que se fue ya paga Va a necesitar apoyo para continuar ¡Ah! Cuidado Le da bien lo de los pases estos Qué pesado Salió con el aire ¡Hostia! Pensaba que ese era el árbitro Pero tú Me he rayado ahí Vea si me he rayado ¡Ey! ¡Ey! Un poquito de falta ahí ¿No? ¿Se la queda? ¿No? Está bueno ¡Vamos! 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 Un poquito más de A! Tío, me sí que estirar ¡Quítate todo! No me hace nunca el pase de exterior Eso es lo que quiero hacer yo Le doy al L2 Y no lo hace ¿Qué voto de rimo porque normalmente esos pases lo suele dar a los botones? Los locales son dueños del balón Aunque avanzan los minutos y no acaban de poner en problemas un ordeno rival Quizás deberían arriesgar un poquito más, ¿no? ¡No entiendo! ¡Roy! ¡Pelota cambia! ¡Marvi! ¡Me ha reventado las piernas! ¡Pelota para Schoameni! ¡Zaja! ¡Corta el ataque y se lleva la pelota! ¡Jala! ¡Halan! ¡Keshi! ¡Se queda con la pelota! ¡Buena acción defensiva! ¡Bueno equipo militado tú! ¡Messi avanza! ¡Y parece que los demás están quietos! ¡Pero no! ¡Es que no hay quien lo pare! ¡Jala! ¡Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa! ¡Este tío es un brujo! ¡Espectacular regate, Manolo! ¡Marco Ordoi! ¡Qué pasa! ¡Partido! ¡Uf! ¡Partido pesado de esos! ¡La verdad! ¡Comienza la segunda mitad en la bombonera! ¡Ah! ¡Tú que estás con Cristiano de Defensa, hermano! ¡No te ves más vida! Joder Está todo regatito De tanta mierda Esto es gol Buah Un poco con el puto que es 100 Uy, el ven aquí No El equipo total no puede la pelota Lo están haciendo a la perfección Y esa Oh, peligro, peligro, peligro Poco suerte ahí Poco suerte Poco suerte Lo había visto bien En mi mente estaba bien Pero ahí no Cristiano Ronaldo Recupera en su área Royce tiene la presión encima Moussa Diaby Toneli Toneli conduce el balón Mírate, cabronazo Bien, cover Me vale Enviando las corners Quería dársela A Diaby Se la ha dado A quien le ha salido El nago Atención todo el mundo Porque quedan 20 minutos Chiesa Toneli conduce el balón Sí Quita alguna, tío Excelente visión de juego Bloquea el disparo Muriel Atención a la contra peligrosa Custodian la pelota La mima La cuidan Le sacan brillo Vaya manera de jugar al fútbol Oh, qué pico Sacará de banda Tras esa entrada Frenky de John Puede ser gol ¡Ado! Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja Ya ganan por dos Ah, no, lo veremos Y ahora decide la ventaja O si decide venir a por otro Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Menudo pase tan malo Cagada, cagada, cagada Lo intercepta, lo intercepta Los aficionados Respiran Chiesa Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Muriel Y se le va por encima del larguero Se lamenta tras el pase fallido Tremenda la parada de Donnarumma Vamos, otro Un equipazo Amaste, amaste Era una vez Tanto regate Tanto regate Tanto regate Tanto regate Tanto regate Madag Ah, no voy a llegar a esto Y Brawbase Delantero Poco tronco Ahora, alguna tendré que perder Yo que sé Es que llevo Ayer cuánto gané Tres Yo llevo dos No sé cuánto gané Tres o cuatro gané ¿Cinco gané? ¿Cinco gané? ¿Cinco gané? ¿Cinco gané? ¿Cinco gané? No creo que haya ganado cinco Si, si Gracias por ver el video. Fíjate que yo no veo claro que hoy vamos a subir a este equipo y aún te digo más, si no ganan empezará los nervios y el miedo a que ese ascenso tan esperado se les acaba escurriendo y de ahí a la de Bacle no hay más que un paso. No sé por qué pollas he hecho eso. Tira, tira, tío. Cilipollas. Cilipollas. Federico Chiesa, el hijo de Enrico, junto a Moussa Diaby como extremo. Y para materializar las ocasiones el escogido será Luis Muriel. Venga ya, tú. El Guadameta ataca el tiro. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. ¿Quién salta el inicio por el cuadro visitante, Roe? Pues Keylor Navas intentará mantener la portería a cero, claro. Marquinhos formará parte de la defensa de su lado. Es correr, me da la puta. Creando peligro junto a Sadio Mane, creando peligro desde la banda. Y en punta saldrá Aubamellano. Mantienen el esférico, la móvil están buscando el hueco. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Alcanza 100 partidos jugados con el mismo equipo. Grande, grande, eh. Un número redondo, 100. Y seguro que quiere que sean otros 100, Manolo. ¡Ojo que le van a pegar! Bloquea bien. Tomori. Balón que llega Roe. Unos pases tío, que son. La verdad. Abume ya. ¿Quién abre? Falla el pasero, recupera el rival. Allá va con ganas de comerse al rival. y no están con pieza recupera pero hay peligro armando se la devuelven a mané la pelota cambia de dueño 1-2-1-2 oh que cagada hombre no nada es eso no hagas eso el bueno el diávit no sabe darle a cabeza va a centrar no hombre eso que es que es esa animación hyper motion venga ya tú es eso esa pata es esa pata ha sido marquinhos madre mía párpato era una jugada riquísima ahí no ahí no iba Royce tío iba Royce pero cuando fuera de juego pinta como si hubieses hecho faltar pueden verse encerrados en el área y pasarlo realmente mal en los últimos minutos Royce ataca ataca Chiesa Key los nabas no lo atrapa Casemiro recibe Guimaraes esto se acaba aquí los primeros 45 minutos no así le meto el segundo ahí y esa ni tan mal la verdad tengo que meter otro más que si no pasa lo que pasa ya me lo conozco yo es Bruno Fernández leyó bien y pudo interceptar que correcto tío Bueno, este tío se mete para adentro siempre Bueno, este tío se mete Vamos a salir ahora He estado ahí con Royce Pero no me ha hecho caso Se miro, tío, se está cheto, cabrón Está todo chetando, tío Ese cabrón saca algún Ip, mamá No sé si sabéis, creo que es rojito Hostia, mi cabrón Pero es que se mete todo el rato que la vas a dar Easy, man No me extraña, Manolo, con ese tanto dejan casi a cabo el ascenso Ahora pueden respirar tranquilos Vamos No la cagamos, por favor, seleccioname a Slotero Muy pronto ahora Es que me llevo a esperar un segundo más Y era muy tarde después Oh, había visto a Muriel ahí de marcha No se pierde por la línea de fondo, córner El partido se detiene y se va a producir un cambio Es que se te ve demasiado Es que se te ve demasiado El final está cada vez más cerca y ya podemos ir haciendo balance del encuentro Qué partidazo Paco Hoy están muy inspirados y todos quieren marcar su bolito No me extrañaría que aumentaran su renta en los minutos que restan Todavía no se ha acabado esto, pero Se ve encantamento Eso ha sido por la cara, por tirar Nadie está Ya está Y abier Y abier Menudo hueco le han dejado en la banda Y abier Y abier El balón se queda sin dueño ¿Arvid? Se la manda Milinko Bischovich Bloquea bien Qué buena presión en ataque Roba y puede marcar Qué bien se le ha quitado Dios, te he hecho una defensa Y no iba Al otro Hostia ¿Qué hace? Corre, corre, que no tiene el portero No Vas a pasar Es decir, eres bobo Eres bobísimo Pero Manolo, eres tontísimo Tira ahí La pasa, tío Vamos 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 Hacemos las 8 de 8 victorias Vamos Ahí Nueva la división Poco a poco Tampoco quiero Bueno, pues estamos aquí ¿Quién nos da? No, supongo que juegue más No, supongo que juegue más No, supongo que juegue más y estamos bien ya todo tenemos eso hace unos momentos de esto de mierda ¿qué pasa esto? vaya que flipa, no sé por qué malas ensayadas es que es todo es una pereza, un poco ¿qué coño me hace? ah, pone marco un gol ¿marca un gol o marca un gol de centro? ya marca un gol pero sigue el peligro se jugó el penalti ¿cócula? voy a marcar un gol de centro no va a ser correr estupendamente sacado por Roy buscar dejarla y lo que hace es dejarla muerta tío ¿está vacilando o qué? joder ¿está vacilando o qué, tío? joder, hermano a costado el juego lo ponía a marcar un gol de centro, ¿no? a ver voy a marcar un gol voy a marcar un gol voy a marcar un gol ojo que le van a pegar y el cáncer verá entra en escena y detiene el cuero vale, pues ya está este cap bueno, free kick, supongo libre y directo se concede ¿qué? marcar un gol de libre y directo su puta madre me ha tirado tres años ya verás es que no sé tirarlo no sé es que no sé no sé me ha tirado dos con gol otra vez me vale pero también había que marchar de de falta pero por el marco yo voy a ir ni uno lo va a tocar siempre cuanto le tengo que dar de barra tío 300 a la verdad otra vez a la barrera ahora no no si voy a hacer esto y si hubo de estas putas mierdas tío por el metro en golaña y si hubo de estas putas mierdas tío por favor tío que pasa os quedó y y y Sacra de puerta. Royce, Royce tiene varias opciones de pase, Marco Royce, gol, 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 gol de Marco Royce, con este gol inauguran electrónico con el 1-0 para su equipo. Era 64, ¿no? Para la mierda esa. Margar un gol de penado. Oh my God. No como lo falla. No como lo falla. No como lo falla. No como lo falla. Margar un gol de penado. Margar un gol de azul. Oh. 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 ¿Y uno de dos aquí? Tanda de penaltis. Hostia, tengo que ganar la tanda de penaltis, verás tú. Me voy a tirar tres años haciendo esto. Tres años me voy a tirar haciendo esto. Tres años me voy a tirar el... Ahí tenemos al primer valiente de esta tanda. Y marca. Ok, ok. Tranquilidad. Le llega el momento de lanzar el penalti. Oh. Vale, lo ha fallado. Lo ha fallado. Me pareció que dudó hasta el último instante. El medio, al medio. Tu puta madre. vale vale que pierda aunque pierda tú y al medio las que pues ya está ya ver la mitad los tiros ahora ya está pero pensar que va a tirar más yo rápido ganar la tanda de penaltis concediendo un máximo de tres goles voy a haber sido esta no la anterior tres goles la derecha otra vez vamos derecha vamos el medio esa es el lanzador debe estar pasándolo fatal para estas son tontos vamos a ir la plantilla como que puedo hacerlo y tú y tú Yung, ahí me vale. ¿Qué Yung hay que hacer? Vale, pues ya está Es una asistencia Marca dos goles ¿Qué voy a hacer? La tienen ahí ya Gol, 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 gol Ha conseguido ser el primero en alterar el marcador De Young Inaugura el marcador con este 1-0 Pero chuta el nombre Con este gol, 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 aumenta la ventaja Ya ganó un por dos Relámpago, 30 pases y 15 al hueco ¡Oh, qué pereza, tú! Jugadores de la misma liga Exactamente 3 O sea, debo editar Yo tengo 5 Este Poderan No se te variety Con el hombre Yo tengo el de la misma liga Y alguien Si te va a ver Son unas Sin No os exactamente 3 para este este a qué es cambiar a toda su prima había que hacer eran 30 pases o algo así 30 pases y pereza bueno algo bueno pero es eso es una corrida de todo es un partido de fútbol es horroroso que pensaría guardiola Gerard Moreno o la cortamos, era gol solo contra el portero una jugada así hay que culminarla se la quita de encima y se la lleva ole, ole y ole pero es solo y ¡Va, volea! ¡Va! ¡Va, volea del mismo país! ¡Va! ¡Va! ¡Va, volea! ¡Va! Puedo meter de volea. ¡Va! 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 pero por qué se le echa tan para delante yo échate la bien no consiguen pararlo y él sigue hacia adelante se ha colapsado el radar Paco, no sabe qué hacer bien tapado ese balón vaya gil y córner Marco Roy a ver qué se saca de la manga se puede conseguir esto de meter de goleo se puede conseguir la jugadora buena y podía haber sido peligrosa pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro coño hago esto tío coño hago esta puta mierda tío pero no estoy en si están para delante gilipollas es que tío es subnormal échate la un poquito quita coño vamos a ver vamos a ver eso no es una volea tío lo tengo que enganchar sí o sí en plan en el aire qué hace, qué hace, qué hace te lo va a dar de cabeza el puto retrasado bien hecho pero el peligro no ha acabado no sé qué coño estoy haciendo no, eso era una volea y la fallas tío hijo de puta una puta tío y ya tío jodas nada más vamos vamos Dios mío madre mía tío tres años para hacer esto qué asco 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 bueno el dorado no es sí pero y las máximo una sí 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 aún creo que tengo a ver es una mejor y ahora no tengo a nadie y hay que hacer si venga El balón va suavito, suavito a las manos. Solo contra el portero. Todavía no ha pasado el peligro. Es gilipollas, es gilipollas. Nada tras esta buena intervención del arquero. Buena presión arriba. Tío, esto hay que hacerlo rapidísimo. No hay ni un puto pase con un brilado. Recorre, 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 recorre. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Vierta. Inaugura el marcador con este, 1-0. Ya está, ya está. Bien, ya está. Gracias. Easy, let's go. No sé qué hay que hacer, pero lo hacemos ahora. Un poco habrá que meter un gol. Ah, claro, he perdido la posición, ¿no? Habrá que hacerlo de espacio. Este equipo está moviendo muy bien la pelota. Supera líneas con facilidad. Y gol, 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 gol. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo. Y vaya, chicharrazo el canto. A más, otro A más. Y ahora queda, creo que la más difícil, ¿no? Es el que piden, por ejemplo. 11-0 gol en el partido. Pues máximo 4, tú. Está flipando. 6 regiones, máximo 2. Diga, máximo 1. Ah, claro, claro. Si es que tenemos... Y ya está. encima y lo ves 8 tengo un club que tengo y concluye es coña concibe aquí sería su vamos a poner y a la química de los pasos paso paso la pereza la pereza no, lo siguiente déjamelo como estaba antes esto me da una pereza grandísima así que vamos a hacer al fucking icono y a ver que coño nos sale no se ha salido gratis el icono así que yo que se para intentarlo no pasa nada esta moneda es ahí a 500 más let's go o sea que o sea que vamos a entregar esta mierda salió gratis o lo tenía yo también se iniciar no se iniciar aquí abro esto también lo dejo por viernes también me ha salido gratis espérate espérate que se ha bugueado esto ha pasado tío ya los tenía se acaba de pasar es que hablo alguno de esto si me da un algo pero si yo lo tenía preparado y todo que cojo me está poniendo mi puto equipo ahora what the fuck vaya a punto lo único de aquí que compras sea brozo easy easy magic es por icono a ver que sale que sale algo bueno algo usable voy a mirar voy a mirar me doy no miro no miro no miro no miro no miro una puta mierda en plan parecí no sé algo cosquísimo cosquísimo algo cosquísimo tres dos uno más que el L MD hostia dime que se puede poner de MCD tú creo que no más que el L no sé dentro de lo que hay dime que se puede poner de MCD tío se puede poner de MCD está mal digo yo más que el L ¿cuánto vale esto? no sé cuánto vale pero no está mal esto puede valer más que el L es una mierda pero sobre hacerse esto vale 130 mil nos ha salido además de lo que de lo que vale el sobre bueno hacerse el ya más que el Aldo se puede poner de MCD tú ahí dará alí va a entrar aquí el motherfucking pause que le pones los sombradores supongo el maquilete que es el no bueno no sé supongo que es control ¿no? pero es explosivo es control para hacerlo explosivo finish en nada le voy a meter una sombra ahí para su casa sombrito y para casa tú let's go a ver maquelaldeo maquelaldeo es un poco mierda pero esa pero ese maquelalde no está mal dentro es lo que cabe o sea me podría haber salido una puta mierda peor yo creo maquelaldeo maquelaldeo ahora ahora no tiene química me parto la polla ¿eso por qué? bueno ¿qué pasa? no danción de química a ver qué hago ese química es 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 no me quejo pues no aquí lo dejamos y mañana más mañana más let's go chau chau